Música Durante un mes el Pueblo Mágico de Valle de Bravo alojará la exposición itinerante Aguas con el Agua. En un acto oficial el alcalde Francisco Reynoso Irrade dio la bienvenida a la Expo, impulsada por la Comisión de Agua del Estado de México. El agua es el centro del desarrollo sostenible y resulta fundamental para el desarrollo socioeconómico. El agua es vital para el bienestar y la productividad de las poblaciones, así como la producción y la preservación de una serie de beneficios y servicios en la vida de miles de millones de personas. Despertar conciencia en futuras generaciones es el objetivo primordial de este ejercicio. En tanto Marilu Reyes Cantú, jefa del departamento de la CAEM, dio a las autoridades que recorrieron las múltiples actividades que guarda el Auditorio Municipal con Aguas con el Agua. Del 19 de marzo al 19 de abril, la ciudadanía está invitada a ser parte de la Expo para conocer y descubrir todos los secretos del vital líquido. Es muy importante porque traemos a los niños y se dan cuenta de lo importante que es cuidar el agua, de lo importante que es en casa utilizarla conscientemente. Pues muy bonito porque aparte te enseñan a cuidarla, a reutilizarla y así cosas muy interesantes. Que está muy padre y que ojalá pudieran venir todos los niños a verla para que vean todos los proyectos que hay en esta exposición. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.